macrófagos y células dentítricas. Antes de comenzar con este tema debemos entender algo muy importante que es la fagocitosis. La fagocitosis es un proceso que cumple ciertas células especializadas para ingerir partículas externas de su mismo tamaño o un poco más grandes. Este proceso actúa también como una barrera de defensa ante otros microorganismos nocivos. Esto lo realiza adhiriéndose a la gente y posteriormente englobándolo para que se pueda formar un fagosoma y poder ser fagocitado. El propósito de esto es mantener un equilibrio en el organismo y que todo lo fagocitado se recicle ya sea para formar anticuerpos o volver a ser utilizadas por otras substancias. Ahora hablaremos de los macrófagos. Los macrófagos son células consideradas como presentadoras de antígenos. Su origen está en la médula ósea. Poseen un núcleo de gran tamaño que es rico en lisosomas que puede ayudar a fagocitar a agentes extraños. El macrófago va a estar formado por filamentos y microtúbulos. Asimismo va a tener una forma ondulada. Los macrófagos se pueden clasificar según su localización. En el vaso encontramos a los macrófagos de pulpa roja que ayudarán al reciclaje del hierro. En el sistema nervioso central encontraremos la microgilia. El pulmón encontraremos los macrófagos alveolares. En el hígado encontraremos las células de cofre que eliminan eritrocitos. En el corazón encontraremos macrófagos cardíacos. A los macrófagos también se los puede identificar por otra categoría, M1 y tipo M2. Las células dentítricas. Estas células tienen la capacidad de capturar, procesar y presentar antígenos ante el impostor. Además, estos pueden generar respuestas inmunes muy específicas. Estas células se van a originar de un precursor hematopoyético y a partir de esto, según sean estimulantes, se van a diferenciar entre células dentrísticas mieloides o linfoides. Estas células se caracterizan por ser células irregulares. Tienen mucha movilidad y su principal característica es que presentan numerosas proyecciones de membrana que se extienden en una forma de dendritas y ahí su nombre. Presentan abundantes en dos o más lisosomas los cuales les ayudan a facilitar el proceso de representación de antígenos al igual que los macrófagos. Estas células se encuentran diseminadas por todo el organismo. Es común encontrarlas en mayor cantidad en la sangre, en los órganos linfoides y en los puntos de acceso patógenos como es la piel y las mucosas. También por su localización van a recibir nombres específicos como por ejemplo en la piel se les conoce como células Langerhans. En el tejido de sostén se las conoce como células dendítricas intersticiales. Las funciones de estas células varían dependiendo su localización, pero principalmente estimulan la formación más eficaz de linfocitos T en comparación a los macrófagos que interactúan con los linfocitos natural Kirill y los linfocitos tipo B. Estas células son consideradas la principal célula presentadora de antígenos. Es necesario conocer y dominar la importancia de los macrófagos y de las células endítricas. No sólo porque cuentan con muchas funciones esenciales como la presentación de antígenos y los procesos inmunológicos, sino que también es importante conocer su correcto funcionamiento debido a que existen patologías relacionadas con estas células. Como por ejemplo en síndrome de activación del macrófago donde existe una proliferación excesiva de estos.